Agradecerle al consejo del colegio Que fueron los que me hicieron Me tienen aquí una bulla pa'l consejo del colegio Que está por allá Yo, 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 yo Yo Quiero ser pendiente por la mañana Ya no estás con regalarte a ningún pana Te vendiste de buscar y no te llena nada Sígueme como si fuera Twitter Crégate como en el tigre Como una edición cursa no te limite Alto y claro nivel Yo Sígueme, sígueme Si yo quiero hacer pues a lo de una vez No quieres que no esté llamando a la madrugada Yo aquí dice Sígueme, sígueme Follow me, baby, persígueme Viven con magnetismo, tu cadena y la mía Hacen un sismo, haga lo mismo El amor hoy a tu mismo Diciéndole que no hay que viene como mentir Si te han ganado de bailar pues vale En el tránsico todos son iguales Tienes bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que el paso te trae Si te han ganado de bailar pues vale En este tránsico todos son iguales Tienes bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que el paso te trae